www.elmonoraña.com patrocina este vídeo Visita nuestra tienda, juega, haz amigos y diviértete Hola viciados, muy buenas a todos Hoy vamos a hablaros de La Finca Un juego de 2 a 4 jugadores a partir de 10 años y con una duración estimada de unos 45 minutos Bien, vamos a ver lo que nos trae la cajita En primer lugar tenemos este manual, ¿vale? El reglamento es esto, la isla de Mallorca Pues como podéis ver tenemos explicaciones sobre el juego en cuestión Pero ya veis que los dibujos son bastante grandes O sea que el reglamento es súper sencillo Tenemos un tablero plegable, ¿vale? Que llega a ser de esta manera Esta es la isla de Mallorca con diferentes regiones Vale, y aquí llega el loco de las bolsas En primer lugar tenemos una bolsa con marcadores, con todas las frutas ¿Vale? Son 6 frutas en total de diferentes colores y de diferentes formas ¿Vale? Un montón como podéis ver Aquí tenemos estas losetas que son campos de cultivo Son un montón, ¿vale? Se colocan boca abajo Y como podéis ver pues tienen diferentes números y diferentes frutas a cultivar ¿Vale? Y tendremos que ir cosechándolas a medida que nos vayan saliendo En esta otra bolsa tenemos las aspas del molino y las fichas de burro Aquí tenemos meples para cada uno de los 4 jugadores Así como estas casitas de madera Y por último tenemos esta bolsa que tiene diferentes elementos Tenemos 4 fichas de habilidad en cada uno de los 4 colores 10 fichitas de este tipo de bonificación final Y 4 losetas de este tipo de bonificación del 7 ¿Bien? Veamos cómo se juega Bien, la preparación de este juego es muy sencilla En primer lugar tenemos que colocar las fichas de bonificación Con el 7 central Ordenadas de mayor a menor, ¿vale? Empezaremos por el 7 y terminaremos por el 4 Y las colocamos en una zona accesible para todos los jugadores Estas fichitas de campos de cultivo con el 5 Las colocamos de forma aleatoria en todas las casas del tablero Son 10 en total Las losetas de molino las colocamos en el molino de forma aleatoria Con las losetas de fruto hacemos 10 pilas de 4 losetas cada una Que colocaremos boca abajo en cada una de las zonas del tablero Y tras hacerlo le damos la vuelta a la última de cada montón Y la dejamos boca arriba para que todos los jugadores puedan verla Y las frutas las dejamos en una zona del tablero accesible para todos los jugadores Estos serían los elementos comunes Ahora, el set inicial varía en función del número de jugadores que seamos Cada jugador, por tanto, recibiría todas las rosetas de su color Y un determinado número de peones en función de los jugadores que seamos En el ejemplo vamos a ser únicamente 2 jugadores Así que todos los jugadores recibiríamos nuestros 5 peones Aparte de ello colocamos 4 fichas de burro en el centro del molino Y apartamos 4 casitas que dejamos a un lado del tablero Todo lo que nos sobre, tanto de peones como de burros como de casitas Lo devolvemos a la caja Como ya os digo, la disposición de esto variará en función del número de jugadores que seamos No viene en el manual, pero si aceptáis un consejo Una cosa que a mí me ha resultado más útil Es que también reduzcáis el número de frutas en función de los jugadores que seamos Por ejemplo, al ser 2 jugadores, mi consejo es que quitéis la mitad de las frutas de cada equipo ¿Vale? No vienen las reglas, es una norma casera Pero que yo creo que funciona mejor cuando somos menos jugadores Pues una vez hecho todo esto, estamos listos para empezar Bien, en la finca representaremos a unos agricultores Y nuestro objetivo será conseguir el mayor número de cultivos que los rivales ¿Cómo hacemos esto? Tendremos que ir recolectando frutas en el molino Y con estas frutas ir comprando las diferentes losetas que hay en el tablero ¿Hay alguna norma más como conseguir las fincas o conseguir las bonificaciones que veremos ahora? Pero bueno, la idea básica del juego es esa Muy bien, ¿cómo procedemos para esto? Lo primero que tenemos que hacer es coger todos nuestros peones Empezando por el jugador inicial Y colocarlos por turnos en cualquier casilla del molino Por ejemplo, yo pondría esto en las naranjas Y recibiría un marcador de naranja que pondría en mi zona El jugador azul lo haría con almendras Y haya lo mismo Así hasta que todos los jugadores hayamos puesto nuestros peones en el molino Da igual que repitamos casilla Solo cogeremos un fruto por cada peón Vale, y tras esto empieza el juego como tal En nuestro turno podemos elegir una de tres acciones La primera acción sería utilizar nuestros trabajadores en el molino para coger recursos Para ello seleccionamos cualquiera de nuestros peones y los avanzamos un número de casillas Este número de casillas viene indicado en función del número de peones que hay en su loseta Por ejemplo, si yo quisiera mover este peón Como solo hay un peón en su loseta, movería una casilla Pero por ejemplo, si quisiera mover este peón Como en su loseta hay dos peones Este peón avanzaría dos casillas Si se diera el caso de que hubiera cuatro peones en la misma loseta Pues si movemos un peón de ellos avanzaría cuatro casillas ¿Vale? Avanza un número de casillas y recoge elementos de la casilla en la que caiga Y el número de elementos que recoge también depende del número de peones que haya en ella Por ejemplo, imaginemos que yo tengo aquí mi peón y lo avanzo una casilla ¿Vale? Porque solo hay un peón, avanzo una casilla Aquí, al caer, como hay un peón, cogería una almendra Que añadiría de forma inmediata a mi reserva Si por el contrario hiciera este peón Que como hay dos, avanzo dos casillas Uno y dos Al caer aquí en la zona de aceitunas, como hay otro peón Recibiría dos fichas de aceituna Siguiendo el ejemplo, si por ejemplo moviera este peón de aquí Avanzaría una, dos, tres y cuatro casillas Y al caer en esta ficha, como hay tres peones Cogería tres piezas de limón que añadiría a mi reserva ¿Vale? Como peculiaridad, cabe destacar que si en la reserva No quedan suficientes frutos del tipo escogido Para recibir cierta cantidad Imaginemos el caso del limón Tengo que coger tres limones y no quedan en la reserva En ese momento todos y cada uno de los jugadores Pagan todos sus limones a la reserva Y los pierden De esta forma, este jugador podría coger los limones que le correspondieran Por eso os decía que a dos jugadores También me resulta muy útil reducir el número de frutas Ya que no se recogen las mismas frutas A dos jugadores que a cuatro Pero recordad que esto es una norma casera ¿Vale? Simplemente os digo como me gusta a mi ¿Qué más? Si un jugador a la que avanza Pasa por una de estas dos casillas Lo que hará será recibir Una ficha de burrito de carreta hacia su reserva Estas fichas de burro se comportan igual Si no quedan en el centro Y un jugador avanza y tiene que coger una Todos los jugadores tenemos que devolver Todas las que tengamos al centro del molino Para que el jugador Que lo acaba de conseguir Pueda robar su fichita A modo de dos jugadores Únicamente hay cuatro Así que gastadlas con sabiduría La segunda acción de las posibles en nuestro turno Es la recogida de frutos Durante el juego Habremos ido acumulando frutas Y fichas de carreta Y en vez de coger nuevos recursos Podemos utilizar todo lo que hemos reunido Para recolectar frutos del tablero ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo Por cada ficha de burro Que entreguemos al centro del molino Podemos mandar seis recursos al tablero Que los podemos distribuir como queramos Cada loseta tiene inscrito en ella El número de frutos que hacen falta Para poder reclamarla Así como el número de puntos de victoria Que nos reporta al final de la partida Los puntos de victoria Claramente van en función Del número de frutos que entreguemos Esta entregas un fruto vale un punto Esta entregas seis vale seis puntos Con esta ficha de burro Podemos coger seis frutos de nuestra reserva Y distribuirlos Entre cualquiera de los cultivos que queramos Pero el cultivo se tiene que realizar De una única vez Claro, no se puede dejar a medias Así que por ejemplo Yo cogería mis seis recursos Y podría hacer Pues por ejemplo aquí Dos naranjas Aquí dos uvas Y dos aceitunas De esta forma He completado estas dos losetas Estos frutos Se devuelven a la reserva Y las dos losetas que he reclamado Pasan a formar parte de mi reserva Y serán puntos de victoria Al final de la partida Que ningún otro jugador Me puede quitar ya Cabe destacar Que este símbolo Representa cualquier tipo de fruta Pero todas las frutas Tienen que ser del mismo tipo Muy bien Una vez que he reclamado Las losetas de frutas Le damos la vuelta A las que han quedado Que se quedan boca arriba Accesibles para otros jugadores Como es lógico Únicamente podemos completar Losetas que están boca arriba No podemos ver Las que hay debajo De los montones Bien Como ya habéis visto Las losetas están numeradas Del uno al seis Si en algún momento Logramos tener Una loseta de cada tipo Una loseta del uno al seis Podemos reclamar Esta fichita de bonificación Esta fichita de bonificación La recibiría el primer jugador Y se llevaría Siete puntos adicionales Al final de la partida Hay cuatro losetas En total De tal forma Que el primero en conseguir Las seis losetas Se llevaría siete puntos Y el cuarto Se llevaría cuatro puntos De esta manera Podemos ver Que las torres de losetas Se irán agotando Y naturalmente No se van a ir agotando Al mismo ritmo Llegará un momento En el que alguna De las torres De losetas Se acabe En ese momento Esta zona Queda agotada Y tendremos que colocar Una de las casitas En la casa Indicando que esa zona Ya está explotada Y que ya no se puede utilizar Más durante el resto De la partida Aparte de ello Se procede a ver Quien es el dueño De esta loseta Que como podéis ver Se han colocado Al azar Una en cada región Del tablero ¿Quién se queda Con esta loseta? Muy bien Pues todos los jugadores Tenemos que buscar En las fichas Que hemos ido consiguiendo Y tenemos que subar Las uvas Y las naranjas Por ejemplo Yo aquí tendría Uno, dos, tres y cuatro Todos los jugadores Vemos Quien es el que más Obtiene de este tipo Y el que más Sumatorio de naranjas Y uvas tenga Se quedaría esta loseta Que le reportaría Cinco puntos Al final de la partida Esta por ejemplo Sería solo con uvas Esta sería solo con higos En fin El que más tenga Del dibujo que viene escrito En la propia loseta La tercera acción posible Sería utilizar Una de nuestras losetas De bonificación Estas losetas Son de un único uso Una vez que las usemos La descartamos Y no podremos utilizarla Durante el resto de la partida Esta loseta Significa Doble movimiento En el molino Movemos un peón Cogemos los recursos Y las carretas Correspondientes Y podemos mover Un segundo peón Para coger más recursos Y más carretas Si las hubiera Esta loseta La utilizamos Y movemos nuestro peón A cualquier casilla Del molino Pero no cogeremos carreta Por utilizarla Esta loseta Lo que hace Es rebajar el coste En un fruto De cualquier loseta Del tablero Imaginemos Que yo quiero coger esta Y solo tengo estos recursos Pues puedo con esta loseta Rebajar el coste A una almendra Y poder comprarla Obviamente nos dará Cuatro puntos de victoria Pero hemos gastado Un recurso menos Para comprarla Y esta loseta Es igual Que una carreta normal Solo que esta Se puede utilizar Un máximo De seis frutos Y esta podemos mandar Un máximo De diez frutos A cualquier loseta Del tablero Pues lo dicho Recordad O mover el peón Y coger los recursos Correspondientes O mandar La carreta Y completar Losetas del tablero O utilizar Nuestras fichas especiales Cuando una torre De losetas De frutos Se agote Tenemos que colocar Esta casita Indicando que esta zona Ya no se utiliza Y repartimos La ficha de finca En función Del jugador Que tenga mayoría Del elemento Dibujado en ella Una vez que hayamos colocado Todas las casitas En el tablero La partida termina En ese momento Se procede al recuento final En el que sumaríamos Todas las losetas De cultivo Que hayamos conseguido Las posibles fichas De finca Las posibles fichas De bonificación Y dos puntos Por cada ficha especial No utilizada Sumamos todos estos puntos Y el jugador Que más puntos tenga Será el ganador Y en eso consiste La finca Y nada ¿Qué os ha parecido? No olvidéis ponerme Vuestra opinión En los comentarios Recordad Que si os ha gustado el vídeo Hacedmelo saber Mediante un like Y si no conocías el canal Recuerda suscribirte Para estar atento A más juegos, partidas Y mucho más Antes de despedirme Me gustaría dar las gracias A la página web Elmonoralla.com Que han hecho posible este vídeo En la descripción del vídeo Os dejo su página web Con su dirección Por si queréis asomaros Por su tienda online O por su tienda física En la que tienen Una sala de juegos Y de vez en cuando Hacen torneos De diferentes cosas No os olvidéis de visitarla Y bueno Por mi parte Poco más hay que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Hasta luego!